Hola, soy Rodrigo Andrango de ConfigurarMicroTipWearLines.com Hace un mes, exactamente el 30 de marzo, fue el primer lanzamiento del producto ConfigurarMicroTipWearLines.com Realmente, este producto ha dado un gran impacto en la sociedad, en todos los países obviamente Y estoy muy feliz de que haber logrado ayudar a cientos de emprendedores en el tema de la configuración de MicroTipWearLines Que ha sido una parte muy fundamental que realmente no solo aprender a configurar MicroTip, sino aprender a vender tus propios servicios Que es el objetivo principal mío, que realmente dominen y aprendan a vender sus propios servicios Obviamente, cientos de emprendedores no han podido adquirir el entrenamiento completo Porque solamente hubo 5 días de promoción que fue por lanzamiento obviamente He tenido cientos de emails pidiendo que se dé alguna promoción o alguna forma Realmente, el curso obviamente se puso a 147 dólares porque eso vale y mucho más Sin embargo, el curso ahora está en 97 dólares Y lo mejor de todo eso es que en el transcurso de este mes que ha pasado He estado trabajando fuertemente con el objetivo de ver de alguna forma como tú puedes ser parte de esto Y ganar una comisión por ventas de un 50% El producto obviamente está en una de las plataformas más grandes del mundo de venta de infoproductos Que es ClickBank ClickBank es donde están autorizados, alojados los productos más grandes de infoproductos del mundo Y obviamente, ClickBank te permite que puedas vender tus propios productos allí E incluso que puedas ser afiliado tú allí Obviamente, ClickBank hace un riguroso análisis de tu producto Porque detrás de ellos está el prestigio Obviamente, entonces el producto ha sido realmente revisado por la parte de ellos Y está autorizado allí en ClickBank ahora Entonces, tú puedes desde ya ingresar a la plataforma de ClickBank Y buscar con el nombre configurar microtipo de Lens Y comenzar a promover este servicio y este producto Obviamente, te voy a explicar exactamente cuál es el proceso que tú debes hacer Si no tienes una cuenta en ClickBank ClickBank la cuenta es gratuita No solo puedes promocionar mi producto Puedes pronunciar miles de productos De distintas áreas, de distintos nichos Puedes hablar de salud De educación Bueno, de cientos, cientos, cientos de productos Y miles de productos que están obviamente dentro de ClickBank Entonces, para eso te sirve un usuario de ClickBank Que es gratuitamente Y ClickBank obviamente te va a pagar a ti Personalmente ClickBank se te va a hacer pagar la comisión directamente Ok, entonces vamos a ver cuál es el proceso de hacer Obviamente, en esta página tú puedes encontrar Configurar, microtipo de Lens.com Dislash, detalles, disdash, afiliados Los puedes entrar a esta página Obviamente, enviaré un link para que tú puedas descargar esta información Y ver esta información y poderlo hacerlo Aquí hay una información que está bien detallado Pero también quise hacer que tú puedas Obviamente Ver cómo se hace Ok, aquí hay un primer paso Y el segundo paso que principalmente debes tomarlos Lo puedes leer todo El artículo que está bien explicado Cómo hacerlos Obviamente para ser un afiliado Ok, el primer paso es crear una cuenta en ClickBank Si ya tienes una cuenta en ClickBank Entonces te vas al segundo paso Ok, vamos a ClickBank Se te va a abrir una página obviamente de ClickBank Entonces, ¿qué debes hacer obviamente aquí? Aquí es ingresar tus datos Tus nombres, tu país Obviamente tal cual, como te pide los datos Lo puedes leer si lo deseas Todo para ser parte Afiliado de ClickBank Obviamente no tiene costo De ser afiliado Tú puedes seguir revisando todo Lo que tiene aquí ClickBank Cómo funciona ClickBank Para ser la parte La parte de vendedores Obviamente Dentro de ClickBank Está la parte de como Vendedores y como afiliados También, pero tú puedes entrar como afiliados Vendedores Ya significa de que Tú tengas algún producto Infoproducto Y lo puedes poner Y de hecho lo puedes hacer a ese nivel Entonces Vamos Entonces, ¿cuál era? Ajá Aquí tú puedes ingresar tu país Tu nombre Tu correo Casilla Ingresas tal cual Como si es un registro normal Y ellos te van a asignar un usuario Y una contraseña Donde tú puedes Hacer Obviamente Pon un correo Que verifique bien Que se te vaya tu información Ya que hayas creado Un Un usuario Y una contraseña Para esto Entonces El siguiente paso será Que vaya En el siguiente Paso es Ir a esta Paso 2 Paso 2 Vas a hacer un clic Allí Para que tú puedas Configurar Ya Entonces Ya que hayas creado tu cuenta En Clickbank Obviamente lo vas a usar aquí Usuario Entonces lo vas a poner En Clickbank El usuario Ok Ejemplo 1 Esto es uno de los usuarios Yo que utilizo Obviamente Para Clickbank Obviamente No Yo tengo Obviamente Este es El El usuario De 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 Configurar Microtrin del producto Obviamente Yo soy afiliado También con otro Con otro Usuario Tú puedes tener Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a crear aquí Vas a crear Un Un link Para que tú puedas Promover Y poner en tu página En la web Ok Entonces Entonces El producto Que lo vas a poder poner Tú puedes Coger y pegar Esta parte De Este link Y poner en tu propia página O en tu propio En tu propia O en tu correo Debajo O enviárselo directamente Entonces Y esto Y esto se te va A Hacer Ok Vamos a hacer un ejemplo Vamos a copiar esto Y vamos a poner en un navegador Lo que tienes que verificar Obviamente Es De que realmente Pertenezca A ti Ok Vamos Ok Copié Y pegué Vamos a ver Entonces Automáticamente Clickbank Te envía la carta Obviamente Del producto Donde Estamos promoviendo Y aquí abajo En la parte De aquí Debes hacerle un click Para verificar Donde te dice Comprar ahora Directamente Te va A la pasarela De pago Lo que debes revisar Realmente Es aquí A debajo Donde te diga Afiliado Ok Afiliado Obviamente Este es un código De afiliado De De la Mio Que obviamente Tu puedes crear Un similar Código Entonces Debes verificar Que aquí Te pertenezca A ti Entonces Cuando Este afiliado Pertenezca A ti Entonces Automáticamente Tu vas a ganar Un 50% Del valor De este Producto Obviamente Se habrá Un lanzamiento A lo mejor De una promoción Que se va a hacer Realmente No es Estoy viendo Pero el 15 de Mayo De este mes Habrá Una promoción Especial Para todos Los emprendedores Que realmente No tuvieron La oportunidad De eso Entonces De esta manera Es lo que Tú vas a Revisar Que realmente Este bajo Tu Afiliación Ok Obviamente He hecho Un link Aquí en la parte Del blog De personal De configurar Un blog Donde Está aquí Un link Para que te puedas Accedar Directamente A eso O también Puedes ir Entonces Tú puedes ir Aquí Luego vamos Al segundo paso Ya que hayamos creado Obviamente Te quiero explicar Otra cosa Otra cosa Ok Y entonces Bueno El usuario Se me quedó O tú puedes Poner tu usuario Y crear Creamos Entonces Copiamos esto Con esto Probamos que estaba Funcionando exactamente Igual Ahora si tienes Una página web Tú puedes crear Copiar este código De aquí Tal cual Obviamente Te recomiendo Que copies Tal cual Obviamente Y pegues En tu página web O en tu blog Entonces Se te va a aparecer Aquí En esta parte Donde dice Click here Aquí Tú puedes Poner en español Haga click aquí O O alguna Otra palabra Ok Click aquí Here Si está en inglés Esto lo puedes cambiar Ya cuando esté En tu página Bien Pruébalo Revísale Tal como probamos En el En el primer Link Para ver Que todo Este Funcionando De Click Van Ok Entonces Realmente Esto es lo que He creado Obviamente Pensando Obviamente En Cómo realmente Puedo Apoyar Cómo realmente Puedo Ayudarte Obviamente Va a haber Mucho Contenido Mucho O Información De actualización Para allá Los productos Obviamente Vienen Muchas Muchas Muchos Productos Más Obviamente Detrás De Esto Obviamente Lo que Estamos Son Los amantes De Tecnología Entonces Tú vas A estar Pendiente Yo Como estás En la base De datos Entonces Te voy A enviar Qué es Lo que Vamos A hacer Qué es Lo que Estoy Haciendo Obviamente Para que El objetivo También Es que Aprendas A Configurar Los Equipos Micro Y Por Ende También Ganas Obviamente Una Comisión De En tu Facebook Lo puedes Hacer De hecho Si entras Entremos Un momento A Clickbank Punto Com Ok Y entras A Clickbank Punto Com Entonces Aquí Te vas En la parte Donde Dicen Mercadeo Ok Y pones Buscar Puedes Poner Con el Título Configurar Microtech Wherelines Ok Pones Buscar Ok Y vas A ver Que Aparezco Como En primera Página Como En búsqueda Ok Entonces Aquí Tienes Ya El link Que vas A promocionar Si ingresas Por acá Directamente También Perdón Lo puedes Hacer Directamente También Desde aquí Donde dice Promocionar Obviamente Como tú Ves El valor Obviamente Que De De comisión Obviamente Es eso Que está Asignado Allí En Clickbank Obviamente Ya Entonces Tú puedes Ir Directamente Aquí Promocionar Y te va A salir Un link Obviamente Como Hicimos Ok De esta forma También Puedes Crear Y Otra cosa Entonces Mira Por ejemplo Facebook Si tú tienes Obviamente Nosotros Cada uno Tenemos Facebook Amigos Tú puedes Compartir Aquí Obviamente Te recomiendo Cuando quieras Compartir Esto Ingreses Primero Con tu Usuario Y tu Contraseña Para que Pueda Ser Generado Un link Automático De De Clickbank Ok Entonces Pones Aquí Obviamente Me gusta Escribes Tu 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 Usuario De Facebook Y tu E-mail Y Automáticamente Va a ser Compartido En el Muro De Facebook Y Asimismo Puedes Hacer En las Redes Sociales En otras Redes Sociales Como Twitter O Resto De Eso Ok Entonces Como ves Entonces Esto es lo que Te quería Ver Aquí Está El Producto Obviamente Está Listo Para Confirmado Autorizado Por Clickbank Para Ser Promocionado Por Miles Miles De Afiliados Que Existen Aquí En Clickbank Entonces Estos Quería También Que Tú Como Emprendedor También Lo Veas De Esta Manera Y Puedas Ya Promocionar Y Ganar Comisiones Obviamente En Clickbank Como Te Dije Hay Cientos De Productos De Todo El Tema Que Te Gusta Computadoras Inversiones En el Área De Nosotros Son Computadoras Obviamente Hay Productos Obviamente Que Tema 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 D Bub Tema 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 H Tema Gracias por ver el video.